¿Qué tal? Un saludo afectuoso a quienes nos acompañan. El gobierno del estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Cultura, tiene el honor, el gusto de presentar la conferencia Leeres un Peligro, con Ana Arenzana, a quien le cedemos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos también. En principio, muchas gracias a la Secretaría de Cultura del gobierno del estado de Tabasco, su maravilloso y verde y húmedo estado, y delicioso por sus olores que tiene al chocolate, en fin, y por toda la historia maravillosa que tienen. Y, bueno, yo solamente quiero decirles que estoy muy contenta de conversar con ustedes, más que una conferencia magistral, que sus nombres luego como que asustan. Quisiera que fuera una conversación, y quisiera, en principio les agradezco que estén esta tarde conmigo, con todos, que podamos platicar, y les voy a agradecer de manera anticipada sus palabras, que conversemos. Realmente que esto se vuelva un diálogo, porque yo pues luego me aburro de irme solita, entonces prefiero que ustedes aporten cosas. Voy a ir presentándoles un PowerPoint que preparé para este día, e iré haciendo algunas pausas para escucharlos, para pedirles que haga alguna cosilla por ahí, y al final daremos un ratito para conversar, para platicar, para recibir sus sugerencias. ¿Les parece bien? ¿Sí? Me gustaría verlos a todos un segundito, aunque estén peinados o no estén peinados. Hay quien, de repente, ni con mis alumnos les digo, no importa si tienen los pelos parados, están en pijama, en fin, pero siempre es bueno vernos la cara en el mejor sentido. Entonces, si ponen dos segundos, su cámara se los voy a agradecer, y lo mismo al final nos veremos nuevamente. Brenda todavía no la veo, Ana Rosa tampoco. Bueno, ahí vamos. Jenny, muchas gracias. Ana Rosa, muchas gracias a todos que me dejan verlos. Bueno, vamos a empezar. ¿Les parece muy bien? Les voy a compartir mi pantalla para que todo mundo la pueda ver, y iremos haciendo también pausas. Levantan su mano, quien quiera participar, y con todo gusto le damos la palabra. Creo que no se pudo. No sé si me da permiso Alberto. A ver, ahí voy. Listo. ¿Se ve bien? ¿Sí? Bueno, ¿cómo van a estar? ¿Sí? Se ve muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hemos titulado esta charla, porque bueno, no es que nada más yo haya propuesto, sino realmente de la sede, de parte de ustedes propusieron el título. Yo había dado un curso en IBI el año pasado, con este nombre, y fue muy rico, fue muy disfrutable, porque nos cuestionamos muchísimas cosas, disfrutamos, nos reímos, lloramos. Ahora no tenemos una oportunidad tan extensa, porque tenemos poco tiempo, pero ojalá que les interese lo que vamos a compartir. No sé si alguien me pueda comentar qué les dice esa imagen. Pueden abrir sus micrófonos, si nos da permiso Antonio, para poder escuchar a alguien que nos diga, ¿qué les dice esa imagen? Nadie me quiere decir, ¿cómo la ven? ¿Les gusta que les genera miedo, alegría, asombro? Bueno, parece una persona que... En mi caso me gustaría comentar. Perdón. Sí, Denise, tú inicia. Ok, bueno, gracias, gracias. Me parece una persona que, pues de tanto leer, perdió la realidad, y de alguna manera se está disolviendo, es lo que alcanzo a ver desde mi teléfono, pero, pues de alguna manera hay una especie de abandono después de algún tiempo, ¿no? Esa es mi apreciación. Muchas gracias. Ahora sí, la otra compañera que iba a comentar. A mí me parece, soy Viviana. Hola, Viviana. A mí me parece como que una persona que... No sé si estaba leyendo realmente el libro, pero como que quedó muy cansada, y está ahora sí que como que reposando. No sé si ahora sí que de tanto leerlo, o la primera página que abrió la asombró, la asustó y mejor se durmió. Así la veo como muy... Es más, incluso su carita, su ojo, no sé, lo veo como así como que meditando, más que durmiendo. Gracias, Viviana. ¿Alguien más? ¿Cómo va en el libro? A mí me gustaría comentar, este... Adelante, Marlene. Yo, bueno, lo que yo veo es una persona muy joven, su rostro es como de un niño, una niña, que estaba leyendo antes de dormirse, y ya una vez dormida, como que lo que leyó, las letras que había en el libro, se empiezan a meter como si fueran hojas, no sé, una cosa así me da impresión que agarren camino hacia ella. Muy bien. Muchas gracias. Yo, Irma. Irma, adelante. A mí se me hace que es una niña que quiere empezar a guardar sus recuerdos, y los tiene ahí junto a ella porque son muy preciados. Muchas gracias, Irma. Bueno, esta imagen pertenece a un libro que se llama Los misterios del señor Burdick, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Es un libro muy hermoso. Yo lo trabajo cuando hago mis talleres de lectura de imágenes, y si ustedes escucharon, tuvimos tres percepciones, cuatro de esa misma imagen. Podríamos trabajar un cuento porque nuestra imaginación da para eso y para muchísimo más, y la lectura de imágenes hoy en día es muy importante y también puede resultar bastante peligrosa. Voy a continuar, chicas. Bueno, les quería compartir estas dos frases, que me parecen fundamentales. Creo que algunos de ustedes son mediadores de lectura, algo nosotros se dedican a otras actividades, pero si están aquí es porque están interesados en el tema, en el tema más que del libro de la formación de lectores, de la cultura escrita, de cómo nos impacta como seres humanos el acto lector. Y bueno, sí, leer es un derecho que tenemos y es una necesidad espiritual, porque los seres humanos no solamente tenemos necesidades físicas de alimentarnos, de tener una casa, de tener vestido, en fin, derecho a la salud. También tenemos otro tipo de necesidades que hay que nutrir y que hay que alimentar. Y Michelle Petit, tal vez algunos de ustedes ya la conozcan, es una socióloga francesa, antropóloga, que ha trabajado mucho con grupos y ha valorado el impacto que la palabra escrita puede tener en sus vidas. Y nos habla que la lectura puede ser reparadora, aunque ese mito y ese eslogan de que la lectura es un placer, como se usó mucho el eslogan, pues hace ya algunos años, cuando tratábamos de cambiarle la cara al acto lector por una más sonriente, una más amable, todo el mundo decía que leer es un placer, y pues a veces no es un placer. Ya me contarán qué es para ustedes, cómo han vivido la lectura, pero creo que a veces pues nos toca, yo diría nos araña, nos rasguña, nos mueve, nos arandea, pero eso también nos ayuda a pensar en nosotros mismos, a pensar en el momento en que estamos viviendo y a transformarlo. Y bueno, si yo les preguntara a cada uno de ustedes una palabra de por qué leen, de para qué leen, ¿qué me dirían? Una palabra nada más. Para relajarme. Para aprender. Para soñar. Para divertirme. Buenísimo, Randa. Para crecer. Muy bien. Para refugiarme. Así es. Bueno, pues yo en las distintas charlas que voy dando, voy preguntándoles y voy haciendo una colección de motivos, ¿no? Y cada vez va creciendo y cada vez más me sorprende lo que me dice, ¿no? Leer. Alguien me dice para vivir más, porque pues sí, a través de la lectura de distintos formatos textuales, podemos vivir otras cosas que de manera cercana no tenemos alcance. para detener el tiempo, para sentirnos vivos, para sentirnos que nos encontramos con otros, para saber, para aprender a pensar, ¿no? para entender, para descubrir el mundo, para conocer otros mundos, para conocer a otras personas, para conocernos a nosotros mismos, para conocer nuestra historia, nuestras raíces, que es fundamental saber que tenemos un legado en común, quiénes somos también, para pues crear nuestro propio mundo también, ¿no? a partir de eso, para reír, para llorar, para consolarnos, para desterrar la tristeza de repente, ¿no? Para entendernos, ¿sí? Para saber lo que queremos ser y lo que no queremos ser, para dudar, para negar, para afirmar, para, ustedes ya vieron la lista, podríamos incorporar varias cosas por ahí, para refugiarnos, para evadirnos, para imaginar, para pasarla bien, para soñar, para crecer, que ustedes mismas lo dijeron. Ahora sí que una y mil motivos, uno y mil motivos, como dijera Sabina, ¿no? Tenemos muchas palabras para poder representar, ¿qué es el acto lector para nosotros? Pero así de amplia esta lista, y seguro podemos ampliarla muchísimo, muchísimo más. Tenemos que pensar que somos seres individuales, somos seres sociales, y somos seres individuales a la vez. Entonces, el hecho de que leamos siempre va a tener un sustento, un propósito determinado, y eso va a determinar el tipo de lectura que hagamos. Está también marcadísimo por el contexto social en que vivimos, por la región, por la historia de esa región, por la lengua que se habla, por las manifestaciones culturales que hay ahí, por la problemática, por la ideología política y religiosa que se tenga, ¿no? Y finalmente esos actos de lectura son una transacción entre el texto y el lector, ¿no? Es un por, a partir de esa transacción es que se le da una significación, específica lo que leemos. Podemos leer el mismo texto y tener una interpretación muy distinta de lo que leímos, de acuerdo a quienes somos, a nuestra biografía, a nuestro temperamento, al momento específico que estemos viviendo, así hace mucho frío, si hace mucho calor, si tenemos un cólico, si nos acabamos de pelear con el marido, si el bebito está chillando por ahí. Entonces hay muchos factores que determinan y que impactan los actos de lectura. Y bueno, estamos marcados por la diversidad. ¿Qué leemos? Más allá de por qué, ¿no? ¿Con qué propósito? ¿Cómo leemos? ¿No? ¿Dónde leemos? Ay, viene, se me coló una E por ahí, además leemos, ¿sí? Entonces yo quisiera preguntarles, ¿dónde leen? ¿Dónde leen ustedes? ¿Dónde les gusta leer? ¿Dónde prefieren leer? En la cama. ¿No te da sueño? No. Ni tampoco. A mí me da sueño la tele, pero leer no me da sueño. No, últimamente he pasado mucho tiempo en la cama porque me operaron, así es que este, era mi refugio para leer. Pronto alivio. Así es. ¿Quién más me comparte? Yo en la recámara, pero no en la cama, sino en un sofá que tengo ahí, a un costado, y ahí me siento y ahí puedo leer. Ahí me gusta más que nada. ¿Qué rico? ¿Tu lugar favorito para leer? Sí, sí. ¿Quién más? ¿Yo en mi recámara o en el patio de mi casa? Muy bien. ¿Alguien lee en el baño? Sin pena. Sí. Antes yo lo hacía, pero como que ya ahorita voy muy rápido. Ok. Esa es una variable a considerar, que tanto tiempo te tardas. ¿Alguien más lee en el baño? No. Sí, estoy leyendo algún libro en celular, sí. Ok. Muy bien. ¿Alguien lee en el auto? Yo prácticamente leo en todas partes, donde pueda. No me importa el bullicio, me gusta leer sentada en una banca del parque, en la cafetería, y también estuve recuperándome de una lesión, así que hasta en la fisioterapia, llevaba mi libro y leía mientras me atendía. Me parece excelente, me parece excelente, porque hay quien dice que no tiene tiempo para leer, cuando les pregunta, dicen, no, yo no leo, y yo creo que siempre hay que robarle un cachito a la vida para leer, un ratitito, ¿no? Y si tú estás formado en la fila del banco y tienes que esperar 10 minutos a que te atiendan, pues si se lo dedicas a un libro que te guste, que te llame la atención, yo creo que es ganancia. Yo antes, Ana, Ana vivía en la Ciudad de México y entonces tenía que tomar el metro, entonces iba de polo a polo, de Pantitlán a observatorio, entonces ese tiempo, como me acordé porque decía que no importa el bullicio, y así me pasaba a mí, o sea, yo iba en el metro, me llevaba mi libro y se me hacía más rápido el trayecto, si no se me hacía eterno. En el metro lee mucha gente, mucha gente, yo cuando más he leído es en mis viajes, porque aprovecho que voy o en el taxi, o voy en el avión, o voy en el camión, o estoy esperando mil horas ahí en el aeropuerto, y es cuando más he aprovechado para leer. Muy bien. Y, ¿alguien tiene una hora específica para leer que le guste más? En la mañana. Temprano. Sí, a mí me gusta mucho en las mañanas. Qué rico. Para mí es un gran placer levantarme, hacerme mi cafecito, porque hasta el primer trago aparece el mundo, antes no existe, y poder leer unas cuantas páginas. Eso es para mí un gran, gran placer. ¿Alguien tiene otro horario favorito? Antes de dormir. Antes de dormir. Muy bien. Muy bien. Y a los, ¿alguien tiene hijos? Sí. O sea que yo leo cuando les digo que duermen. Tú lees cuando tus hijos se duermen. Sí. Sí, a veces leo uno en la madrugada, y es tan rico y tan agradable esa paz. Cuando hay silencio. Así es. Bueno, yo lo único que, para quien tiene pequeños, y no tan pequeños, y les gusta leerles en voz alta, porque yo creo que a todo el mundo nos gusta. Bueno, a mí me encanta que me lean en voz alta. Yo no sé si ustedes llegan por ahí, le dicen al novio, a la novia, oye, leo este cachito maravilloso que me encanta. Pero créanme que es muy placentero. ¿No? Que a los chicos no nada más les lean para dormir, porque luego lo asocian con el sueño, la lectura. Y yo creo que hay que aprovechar, como les decía, mientras están desayunando, mientras están esperando que el pediatra los vea, aprovechen esos ratitos, porque es un regalo amoroso el poderle leer a alguien. Bueno, pues somos diversos, y a quien nos gusta leer en la cama, y a quien nos gusta leer en tablet, y a quien nos gusta leer en papel. ¿Alguien lee en electrónico? ¿Alguien ya dijo por ahí que sí? Yo en el celular, por lo mismo, o sea, no me gustaba, pero como se me hace ya más fácil con la bebé, la estoy cargando, y se me hace más fácil estar leyendo en el celular, que estar con un libro. Y entonces la estoy arrullando, y estoy con el celular leyendo, para no desperdiciar el tiempo, igual aprovecharlo. Claro, claro, y es práctico porque es pequeño, ¿no? En relación a una tablet, o a un libro, en fin, ¿no? Y bueno, ahí hay alguien leyendo en el baño, ¿no? Hay quien está por ahí esperando el metro, hay quien está en un parque, hay alguien que ve manejando, ¿se percibe el volante por ahí? ¿Con los lentes? Sí, un alto, y hay quien está en la alberca, también a la orilla, leyendo. Y bueno, hay quien lee distintas cosas, y o sea, cuando hablo de lectura regularmente, hablo de lectura y escritura, ¿no? Porque yo digo que son dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, pues, hay quien lee para escribir, ¿sí? Como muchos escritores, a lo mejor Oscar, que ya estuvo con ustedes, lo comentó de alguna manera, y como decía Borges, que él se jactaba de ser un buen lector antes que un buen escritor, ¿no? y yo creo que es fundamental, ¿no? Hacer uso de la palabra en sus distintas modalidades. Y hay quien le prefiere leer poesía, y hay quien odia la poesía, o le cuesta trabajo. ¿Ustedes qué leen? ¿Qué les gusta? Narrativa y poesía. Narrativa y poesía. A mí me encantan las novelas, los cuentos. ¿Alguien lee ciencia ficción? A veces. Yo me gusta. ¿Y ciencia no ficción? Que no sea ficción. Textos de divulgación. Sí, a veces sí. Me gustan. Surrealismo también me gusta. Ok. ¿Y alguien me comparte, o nos comparten, perdón, qué se le dificulta leer? A mí los textos filosóficos. ¿Alguien lee novela gráfica? ¿O cómics? No. ¿Cuál es la novela gráfica, Ana? Una novela gráfica tiene aparentemente la misma estructura de un cómic, pero como una buena novela tiene otras características. El cómic en regular como un cuento tiene una historia corta. La novela en general sea gráfica o no, más allá de su extensión, porque hay novelas cortas, puede tener un personaje principal más secundarios, puede empezar en una época y viajar al pasado, regresar al presente, ir al futuro. Yo diría que tiene una columna vertebral, por la cual, que es la historia central, por la cual atraviesan otras historias. Y lo sustancial ahí, a diferencia de la anécdota, que es lo sustancial en el cuento, es cómo se va transformando el personaje y su entorno. ¿Quedó claro, más o menos? Sí. Sí, porque siempre nos quedamos con eso, de que la novela es más larga que el cuento, y no siempre, hay cuentos muy largos también. ¿Y un ejemplo de novela gráfica, ¿cuál sería? Mira, hay un, es que ahora hay muchos, miren, incluso hay clásicos, que se han hecho novela gráfica, por ahí es en el plan Julieta, sexto piso tiene la odisea, Bev, ¿conocen el caricaturista, el dibujante? Tiene un libro muy lindo, que es sobre su hija, María, que es una chiquita que nació, pues, con un problema, una deficiencia mental, y ahí cuenta, cómo ha sido la vida en familia, y cómo le, pues, reconoce el que le costó trabajo, la circunstancia, pero, pues, que, cómo aprendió a enfrentarla, y a vivir con su niña, y que la misma niña, y todo está hecho, como ahí lo están viendo en la pantalla, como si fuera un cómic, ¿no? Y yo siempre, perdón, perdón, si quieren luego, a través de antes, les puedo pasar algunas recomendaciones también. Gracias. O hacemos otra sesión, y vemos estos géneros literarios, que son muy ricos, para leerse, para compartirse, para trabajar mediación, ¿no? Y yo les decía, porque, ahí como ven, pues, y me acuerdo desde que era niña, mi mamá no le gustaba mucho que yo leyera cómics, en esa época, pero creo que todos, en algún momento, pasamos por los cómics, ¿no? Alguien leyó, estas lágrimas y risas, no sé, son muy jóvenes, la mayoría de ustedes, o Memín, la historia de un negrito, o Chanuk, ¿no? Hasta una de los superhéroes que hay, que hay muchas, que se han revivido, han revivido, ¿no? Y pues, a veces el contenido deja que desear, pero la estructura es buenísima para leerse. ¿Alguien sabe por qué? ¿O quiere comentarnos algo? ¿Por qué es más rápido? O sea, te llevas la lectura más fácil. Sí, ¿no? Por la atracción de, de las imágenes, yo también creo, ¿no? Es que, fíjense, tenemos muchos códigos mezclados, ahí se puede realizar un acto de lectura complejo. Aparentemente, el leer imágenes puede ser más sencillo, aparentemente, ¿no? Pero, fíjense, aquí tenemos la imagen misma, ¿no? Ese es un código a leer. Luego tenemos el narrador, que es el que nos está contando la historia, que es la franja amarilla que está arriba y que está diciendo. Y entonces, los superhéroes rápidamente en ese vehículo llegaron a tal, tal, ¿sí? El narrador. Ahí tenemos dos lenguajes a leer, imagen y narrador. Y luego tenemos los globitos, que pueden ser distintos, los globitos cuando están cerrados, como los ven ahí, es que están hablando, los personajes están hablando. pero hay otro tipo de globitos que son como nubecitas, como entrecortadas, que están pensando. Llevamos cuatro códigos de lectura. Y encima tenemos las onomatopeyas, porque yo no sé si alguien vio por ahí algún cómic de Batman con Robin y que ponían pum, puas, puas. ¿Sí? Sí. Ahí hay cinco códigos de lectura. Entonces, es un material maravilloso para hacer interpretación. ¿No? Y si ustedes le agregan ahí el código de la imagen, por ejemplo, que leer imágenes implica muchas cosas, ¿no? La perspectiva. ¿Quién es el grandote ahí en esta imagen? Es que no veo. Bueno, si hay un personaje grande y otros chiquitos, ¿qué sucede? Pues que ese personaje tiene un mayor peso en la historia. ¿No? Si lo manejamos en blanco y negro, da otra impresión, ¿sí o no? Sí. Entonces, los colores dicen muchas cosas y marcan el tipo de lectura que hacemos. Entonces, bueno, yo les invito luego, otro día platicamos profundamente sobre esto que es apasionante verdaderamente, pero hay quien le gusta, volviendo a la diversidad de lecturas, de lectores, de dónde leemos, cómo, cuándo, en fin, este es un muy buen material para leer. Vamos a seguir. Bueno, esto ya lo vimos, hay quien prefiere papel, hay quien lee en el electrónico, hay quien le ha acostado, sentado, parado, acompañado o solo, hay quien lee en voz alta, hay quien le da pena leer en voz alta, ¿a quién le da pena leer en voz alta? ¿Alguien de ustedes? ¿O les gusta? Me gusta. Alguien que de repente se atora o no se tiene una lectura tan fluida, no se anima. Yo lo único que les recomiendo, háganlo. Poco a poco la fluidez surge, pero háganlo, es muy disfrutable leer y escucharlos. Bueno, ya hay otras cosas que se leen, ¿no? Porque no solamente se leen los libros, se leen las películas, se leen las obras de teatro, se leen las obras plásticas, se leen nuestras manifestaciones culturales, ¿no? La música, los conciertos, la artesanía y las series de televisión también se leen. Y todo esto es importante que lo tomemos en cuenta para interpretarlo, porque todo está mandando un mensaje. Y bueno, ¿ustedes creen que leíamos más antes o ahora? Bueno, yo ahora. Como seres humanos. Yo creo que leíamos más antes. ¿Tú crees que leíamos más antes? Sí, había como más tiempo libre para leer. No había tanta televisión, redes sociales, todo eso, y eso nos permitía más tiempo libre para leer. Pues sí. Pues bueno, se ha leído desde la antigüedad y se ha escrito también en tabletas, en piedra, en códices, en pergaminos, en distintos instrumentos, como vemos ahí una máquina de escribir hermosa o una pluma fuente, ¿no? Y ahora leemos y escribimos distinto, ¿no? Escribimos también en las paredes, escribimos en el cuerpo con los tatuajes, que eso también podría ser muy rico hablar de ese tipo de escrituras, y escribimos distinto, porque ahora no solo usamos palabras, sino usamos muchísimas imágenes para comunicar ideas y sentimientos. Los emoticones, ¿no? Que usamos, cuando mandamos un texto, un mensajito por internet, muchas veces la mitad son imágenes y la mitad son palabras. ¿Sí o no? Pero, lamentablemente, fíjense que en una sesión que di hace poquito con alumnos del TEC de Tampico, ¿no es cierto? De la ANAGUAC de Tampico, yo les preguntaba si sentían que ahora con la pandemia leían más o leían menos, se comunicaban más y se comunicaban menos. Y todos me decían que más, ¿no? Pero la cuestión es que a lo mejor hay mayor frecuencia en el uso de las palabras, pero no hay mayor riqueza en el uso de las palabras. Ustedes ven lo que les estoy compartiendo aquí, ¿no? El idioma español, ¿cuántas palabras tiene? Cerca de 300.000, si no es que ya la rebasó. El Quijote se escribió con 22.939 palabras. Cuando la gente se va haciendo mayor se le van olvidando, entonces por eso ponen ahí que muchas personas pues de cierta edad usan 3.200 palabras diarias para comunicarse, pero lo sorprendente es que los jóvenes, por ejemplo, un reguetón usa 30 palabras para contar lo que tiene que contar, ¿no? Entonces, sí hay muchas palabras que se están perdiendo por su falta de uso o que se están expresando de una manera muy distinta. En fin, esto es en síntesis, ¿no? Somos diferentes, leemos diferentes, nos gustan cosas diferentes, ¿sí? Y hay maneras de leer distinta, ¿no? Se lee igual un poema de amor que un chiste, ¿no? Que un trabalenguas, que un cuento, una historia de terror, ¿no? Entonces, mi invitación es, y siempre trato yo de hacerlo, es que hablemos en plural. No es el lector, son los lectores, no es el libro, son los libros, no es la lectura, son las lecturas. ¿Hasta aquí tenemos dudas? ¿Quejas? Bueno, sigamos. Yo dije que se valía decir cosas. ¿Conocen a este señor? ¿Alguien lo ha leído? Sí. ¿Quién lo ha leído? Yo. Irlanda. Irlanda, cuéntanos un poco. Este, bueno, lo leí hace muchos años, no me acuerdo muy bien, pero este, era una, básicamente, se trata de, de una sociedad en la que los libros están prohibidos, ¿sí? Y hay que destruir los libros a toda costa porque son peligrosos. Claro, claro. Sí, Ray Bradbury es un escritor norteamericano, quise invitarlo a esta tarde con nosotros por el tema de la charla, por el tema de que leer es peligroso, ¿no? Como la titulamos, lo titulamos, y él es un escritor de ciencia ficción, aparentemente, pero no únicamente, él tiene muchos libros y tiene una gran conciencia social, él defendía a las personas de raza negra, defendía el derecho a la educación, ¿sí? Y fue visionario, ¿no? En efecto, en este libro, como bien lo comenta Irma, cuenta una sociedad del futuro donde paradójicamente los bomberos tienen como misión incendiar los libros que encuentran, desaparecerlos, hasta que un librero, un librero, un bombero joven decide robarse uno. y no les voy a contar más porque es una novela apasionante, chiquita, si ustedes están interesados en los libros, de verdad se los recomiendo, pero a través de este libro, como de otro, como Crónicas Marcianas, ¿no? Está haciendo una crítica a la sociedad a la vez, está pensando en cómo vivimos, es hacia dónde vamos como ser humanos, ¿no? Como especie. Y pues a mí me pareció pues hacerlo un homenaje pequeño ya que cumple cien años, ¿sí? de que nació y invitarlo a esta acción. Aquí están algunos de sus libros y si ustedes observan, están los dos que ya mencioné, pero hay otros, por ejemplo, El Hombre Ilustrado o esto del arte de escribir, donde él habla de otro tipo de circunstancias, pero siempre de los siempres ustedes verán que está pensando en nuestra sociedad, pensando en la importancia de la educación y de la cultura, en fin, ¿no? Hay varias versiones, incluso se han hecho en películas de Parenheit, buenísimas, hay dos, una francesa, la primera y la más reciente es de hace, pues como, creo que es hasta de 2018, donde el protagonista es un bombero negro y donde nuevamente él está, pues planteando su posición ante la igualdad, sea, cual sea la raza de las personas. Bueno, ¿por qué quemar libros? ¿Sí? ¿Por qué quemar libros? ¿Alguien quiere decirme por qué leer de veras será peligroso? ¿Alguien quiere compartir qué piensa? Me parece que sería peligroso cuando afecta los intereses de quienes sostentan el poder. Ok. Entonces, para algunos puede ser peligroso. Sí, depende del enfoque, ¿sí? Ok. De alguna manera, nunca, nunca somos los mismos cuando vamos leyendo, nos vamos transformando. Entonces, también hay una consecuencia fuerte para el propio lector, pienso yo. Sí, de repente uno diría, bendita ignorancia, era yo más feliz antes, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto, es cierto. ¿Alguien más quiere conversar sobre esto? Pues yo creo que sí es peligroso igual para otras personas porque uno ya no se queda con una versión que te den de algún tema, ¿no? O sea, que tú tienes la lectura amplia, tanto tu panorama, tu visión, que ya no puedes quedarte callada y decir y si algo está mal, si no refutar y decir, no, ¿sabes qué pasa esto por esto o por esto? Porque tú ya lo sabes, como bien dicen que el saber es poder, ¿no? Entonces, yo creo que igual es peligroso para los otros que uno tenga ese gusto por la lectura. Exacto. Miren, aquí yo les traía una actividad, pero la voy a dejar para el final. ¿Les parece bien? En efecto, siempre el libro en sus distintos formatos has resultado peligroso en el sentido que nos hace cuestionar cosas, que nos hace cuestionar lo que estamos viviendo, que puede generar en nosotros cambios, rebeldía, conciencia, reflexión, y eso no siempre le ha convenido a las personas. si ustedes vivieran en una sociedad como la que nos cuenta Ray Bradbury y estuviéramos viviendo una quema de libros porque a quien dirigiera la sociedad le pareciera peligroso que leyeran, ¿qué libro rescatarían? ¿qué libro salvarían ustedes? Yo el valor de educar de Fernando Zabater hay un gran filósofo y muy accesible, amorosísimo, ¿quién más? El secreto del Nilo de Antonio Cabana. Ah, muy bien, ¿quién más? Es difícil decidir por uno, pero el primero que se me ocurre es el principito. Ah, híjole, chance yo salvar ese también, no sé, es difícil, tienes toda la razón. Los escucho, ¿quién más? Yo creo, bueno, yo no sé, tendría que pensarlo muy bien, tal vez salvaría un diccionario o tal vez salvaría el Quijote. No porque me guste, no porque me guste tanto, sino por lo que acabas de comentar, por el número de palabras que tiene. Por la historia, ¿no? Sí, claro. Es un ícono realmente en la historia de la lectura, de la literatura, en fin. ¿Quién más nos comparte? ¿Qué salvaría? Yo salvaría Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Ay, yo creo que salvaría, yo quiero salvar muchos, tendría que ser súper bombera. Yo también quiero muchos. Este, La muere en tiempos del cólera, por ejemplo, ¿no? ¿Quién más? Ya todo, todo el mundo dijo ¿qué libro salvaría? Hay muchos que no he leído, pero pues que me han recomendado igual y tendría que darme a la tarea de llevarlos para leerlo. Muy bien, es como cuando les dicen si te llevaran a una isla desierta, ¿qué te llevarías, no? Acá sería lo mismo, igual lo salvas para poder leerlo, si no te ha dado tiempo la vida de hacerlo. Yo, maestra, me llevaría a Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe porque me permitiría recordar a mi país y cómo se gestó el mestizaje en el... Uy, pues nuestras raíces, nuestras raíces tan importantes es de no perderlas, de valorarlas, de hacerle visible para los otros en especial para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Bueno, pues a lo largo de la historia muchos libros han sido prohibidos justo por lo que estamos platicando por el... pues por los mensajes que tienen, ¿no? Yo traigo aquí algunos para compartirles, no son todos, faltan muchísimos, ¿no? y han sido prohibidos pues por la ideología del momento o por el grupo en el poder en el momento, ¿no? Ha habido motivos, hay libros eróticos, hay libros que la religión se ha sentido amenazada e incluso hasta cuentos infantiles han sido considerados peligrosos, ¿no? En algún momento han sido prohibidos y pues cuando ha cambiado la historia, la circunstancia, han dejado de estar prohibidos. Miren, típico pues la religión, ¿no? Yo no voy a criticar de alguna manera, de ninguna manera, ninguna religión, pero sabemos que cuando fue la conquista espiritual de nuestro país y después vino la Inquisición, había ciertas lecturas, incluso ustedes pueden ver ahí que hay un como catálogo, un índice de libros que estaban prohibidos para la religión porque pues se veían amenazados, ¿no? En el nazismo se quemaron muchísimos libros. Está ahí y hay muchas más imágenes de cuando se están quemando los libros, ¿no? Más allá del terror que fue el vivir en esa época, el poder sobrevivir, tener una existencia mínimamente digna, el ataque a la cultura fue terrible. Los movimientos mundiales del 68, no solo en México, sino en Francia, en Praga, en fin, generaron también represión y generaron también la quema de libros que se consideraron subversivos o peligrosos. Y lo mismo en distintas dictaduras, no solo las latinoamericanas, aquí tenemos pues muy cerca lo que pasó con Chile y con Argentina, por ejemplo, ¿no? Y con el franquismo fue terrible la censura. Hubo muchas obras de grandes autores que fueron censuradas, ¿no? Porque el régimen pues se sentía amenazado por las ideas que se plasmaban ahí. En el aspecto religioso, también, por ejemplo, yo hasta hace muy poco supe, perdón mi ignorancia, que el origen de las especies, un libro totalmente científico, está prohibido por la iglesia, ¿no? No es un libro bien visto. O una obra tan contemporánea como el código de Avín, también se hicieron muchas, se han hecho películas, incluso en primera y segunda parte estuvo prohibida porque se criticaba a Lopus Dei, y un grupo muy poderoso al interior de la iglesia. Y la Biblia, por ejemplo, no es que la Biblia en sí haya sido prohibida, pero antes se prohibía leer la Biblia en otro idioma que no fuera latín. Entonces, pues como imaginarán, muchos no hablamos latín, no se hablaba latín, entonces, si lo leías, era como si lo leyeras con los ojos cerrados, como diría mi maestro Felipe Garrido, pues porque no iban a entender nada a las personas que lo leyeran. Volviendo a circunstancias especiales, Hitler, bueno, está Ana Frank, que este es un libro delicioso, conmovedor, donde nos muestra el valor de la escritura como un factor de resiliencia para una circunstancia como la que vivió Ana, ¿no? de estar encerrada en la época del nazismo y poder supervivir en una habitación durante dos años. Es un libro que encanta a los jóvenes, yo no diría que nada más a los jóvenes, es una gran, gran obra, ¿no? Y que obviamente estuvo prohibida un tiempo con los post-nazistas, ¿no? Y por otro lado está mi lucha de Hitler, ¿no? Que todo mundo quería leerlo, estuvo prohibido mucho tiempo por las ideas pues que transmitía que este hombre tenía, ¿no? Pero pues que se consideraban totalmente pues y subversivas, agresivas contra el ser humano. Hay otros dos libros de ciencia ficción que paradójicamente estuvieron prohibidas, ¿no? Que son mucho más recientes como 1984 o como un mundo feliz de Husserl porque está planteando sociedades que aparentemente son del futuro pero que realmente ya desde hace tiempo estamos viviendo circunstancias similares, ¿no? Aparentemente hablan de utopías y yo diría que más bien que es una distopía que es el opuesto, es el opuesto de sociedad que soñamos que queremos, ¿no? Los libros eróticos, ¿no? Desde Lolita, ¿no? La memoria de mis putas tristes, nuevamente García Márquez o el retrato de Dorian Gray porque se decía y se criticaba que fuera homosexual y entonces alguien que lo leyera pues a lo mejor se volvía, ¿no? El marqués de Sade con Justine o El amante de Lady Chatterley que también en los 60 fue uno de los libros más vendidos y más leídos por las señoras de esa época porque, bueno, más allá de que no es que admiraban una mujer que era infiel sino la pasión con que transmitía ese tipo de lectura. Entonces la leían escondidas de sus maridos básicamente. Y llegamos a libros juveniles e infantiles incluso que yo decía ¿cómo puede ser posible que estos libros hayan sido prohibidos en algún momento de la vida? ¿Alguien ha leído Roald Dahl? ¿Matilda? Sí. ¿Charlie La fábrica de chocolates? ¿No la han leído? ¿Han visto la película acaso? Sí, sí, hemos leído La fábrica Charly y La fábrica de chocolate. ¿Las brujas? Ya, yo lo tengo. Hay también película, se los súper recomiendo. Ya va a salir la nueva de Las brujas. Sí, sí, yo ya vi la nueva de la barra. Bueno, 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 atrás de brujas fue prohibida en algún momento porque decía pues que cómo hacía que las niños creyeran en las brujas y esto se sigue dando actualmente en muchos colegios católicos, no permiten leer cuestiones de esoterismo y de brujas, etcétera, ¿no? leyendas de este tipo para nada. Pero luego en otra época cuando más, cuando efervescencia tuvo el feminismo antes de la época actual, se decía que plasmaban una imagen muy negativa de las mujeres. En fin. No, Harry Potter también y la piedra filosofal también estuvo prohibida en algún momento porque decía que promovía la brujería, ¿no? Y Twain, Mark Twain, con su obra Las aventuras de Huckleberry, porque se decía que era racista, como usaba el lenguaje para referirse a los negros. Sin embargo, tiempo después hubo una revaloración de la obra en el sentido de la defensa de la negritud. Entonces, pues, como les comentaba, en algún momento puede ser prohibida y puede ser lo peor y en otro lado tener una valoración absolutamente opuesta, ¿no? Con Crepúsculo, una lectura juvenil que se hizo saga y que se vendió, bueno, con locura, creo que es de los libros que más se han vendido a lo largo de la historia, pues, habla de una comunidad de vampiros, ¿no? y en algunos colegios de Inglaterra lo prohibieron porque como los chicos se enteraron que hablaban de vampiros, tenían miedo que pensaran que era un libro de divulgación. En fin, entonces, hay como muchas miradas, pero sí hay cosas muy sorprendentes en los libros, ¿no? y les traigo otras todavía para pequeños, para niños más pequeñitos. ¿Han visto los libros de Wally? Sí. ¿Qué opinan de ellos? Pues, les ayudan los niños para la percepción, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Ya no, yo siempre vi eso. yo creo que es buenísimo para cualquier edad porque desarrolla tu capacidad de observar, ¿no? Tuvieron un boom, se leyeron muchísimos, pero en uno de los primeros salía, pues, una mujercita ahí pequeñita con los senos descubiertos. Entonces, la censura dijo, ¿cómo es posible eso? Y entonces, pues, este, lo prohibieron. no, no, no doy crédito, pero son sorpresas que nos da la vida. Tintín, que también es un libro, pues, bastante inocuo, yo diría, muy leído en Francia, en España, también parte de Estados Unidos. Este, en especial, se prohibió porque se decía que se referían a los negros con, pues, como despecho, con desprecio, ¿no? y hablando de las dictaduras latinoamericanas, este librito que aparentemente es muy sencillo, es un elefante, ocupa mucho espacio, se llama, lo escribió Elsa Bornemann. En una época, en la época de la dictadura argentina, estuvo prohibido. ¿Por qué creen? Pues, porque el elefante se libera del circo donde trabajaba porque lo explotaban. Entonces, lo trataban muy mal y entonces anima a sus compañeros otros animales a escaparse. Y entonces, la dictadura dijo que cómo era posible que ese libro generaba actitudes de rebeldía y lo prohibieron. Cuando, cuando la dictadura acabó, la UNESCO le dio un reconocimiento especial a la autora de este libro y a la editorial por hablar de los derechos humanos. La UNESCO se le otorgó. Entonces, en un momento y por unas personas fue totalmente prohibido por su ideología y en otro pues se ha reconocido como modelo de valores humanos. Y este chiquito que se llama Teres Contango es la historia se prohibió en Estados Unidos en un momento porque es la historia de unos pingüinos homosexuales. Es una familia de pingüinos que son homosexuales. Entonces, pues, está tratado éticamente para los chicos con una calidad literaria en cuanto al lenguaje visual, gráfico, excelente, pero se prohibió, ¿no? Y es un libro para los, es un libro álbum para los más pequeñitos. ¿Y ahora qué opinan? Las mujeres que leen son peligrosas. Díganmelo, por favor. ¿Qué opinan? ¿Alguien que me diga sí o no? Igual me parece que tiene que ver con el momento histórico, ¿no? y la estructura de poder. Claro. No me parece hoy en día que el acto de leer por mujeres sea en sí peligroso, ¿no? Ya que se ha defendido tanto sus derechos, ¿no? Y prácticamente las mujeres jóvenes de esta generación, pues yo lo he escuchado de propia voz de muchas alumnas mías que pareciera incluso no, pareciera no conocer que en otras décadas que en otros tiempos las mujeres no podían hacer muchas cosas. Entonces me dicen, pero pues sí, hoy podemos hacer todo, ¿no? Así es. Entonces depende mucho del tiempo histórico, ¿no? De las circunstancias no creo, ¿no? Un hombre que no teme ahorita al equipararse, ¿no? En cualidades, en derecho, en lo que nos hace humanos, pues no ve ese peligro. Pero si nos vamos a la cultura sí, machista, sexista, aquella en que, bueno, a mi abuelo todavía le tocó, a mi mamá le tocó que mi abuelo dijo las mujeres a la cocina y no pudo estudiar. Entonces habría que ver cuál era el peligro, ¿no? ¿Cuál era el peligro entonces de que las mujeres estudiaran, leyeran en cada época que ya está en el pasado, ¿no? Y compararla con lo que vivimos ahora. Exactamente. Bueno, este libro no ha sido prohibido hasta el momento. Es un gran libro. Lo puse porque a mí me encanta y habla y habla justo de lo que tú comentabas, de la historia, la historia de la vida de las mujeres, ¿qué papel jugaba la lectura, ¿no? Y bueno, yo, en el sentido de esta charla, devolvamos, ¿no? De por qué puede ser peligroso, porque nos hace pensar, porque nos hace conocer, porque nos hace encontrarnos con otros, con otras, porque nos hace encontrarnos con nosotros mismos, porque nos regala palabras para expresar lo que sentimos y lo que pensamos. Entonces, este no está prohibido, pero como me gusta mucho, se los quise compartir. Y bueno, aquí está también el papel de la literatura, ¿no? De la literatura, porque hay muchas obras como las que les estuve mostrando, que no es que sean ensayos, manuales, de ninguna manera. Simplemente nos están contando historias y a partir de esas historias nos hacen pensar, nos hacen reflexionar sobre muchas situaciones que estamos viviendo. Encontré esta caricatura y me pareció muy linda, ¿no? Porque a veces es difícil expresar lo que pensamos, lo que sentimos y la literatura, la ficción, nos brinda a veces palabras para hacerlo de manera mucho más fácil. Al respecto, quise invitar también a esta sesión a alguien que seguramente ustedes conocen y quieren mucho, que es Benito Taibo, ¿no? Que aquí nos reflexiona sobre, justo es sobre la ficción, sobre la realidad, sobre el papel de la lectura y pues lo traje para compartírselo. Es un video que de unos minutitos, lo voy a poner y luego lo comentamos. La imaginación, como la llamaba Santa Teresa es la loca de la casa, ¿no? Que es la cabeza, esas cosas que viven allá arriba y que te permiten de repente tener atisbos de realidades distintas a las cuales puedes acceder finalmente en tus sueños o tus pensamientos o transformando la realidad por medio de estas herramientas. Yo siempre digo que es porque en la ficción puede ganar el lazarillo de Tormes y en la realidad gana Bolsonaro. sigo siendo de verdad el mismo, sigo asombrándome con las cosas que pasan cotidianamente, sigo pensando en que lo injusto tiene que ser transformado, sigo creyendo en la bondad intrínseca de los seres humanos, sigo confiando en las personas, sigo creyendo que en cada cosa ordinaria puede encontrarse algo extraordinario. y esto es algo que me mantiene vivo, alerta con deseos de que el alrededor sea permeado por una buena voluntad para transformar el mundo. Sigo creyendo mira, yo como toda mi generación intentamos cambiar el mundo y no lo logramos como muchas otras generaciones y sin embargo en nuestro descargo puedo decir que el mundo no nos transforma a nosotros por lo tanto se decreta un empate el mundo no me ha cambiado yo sigo todos los días intentando cambiar un pedacito pequeño de ese mundo cruel, terrible, sanguinal que nos ha tocado somos habitantes del pueblo del libro y en ese sentido el libro es transformador y nos ha cambiado y nos ha hecho ser quienes somos y nos ha hecho ver de una manera distinta y bueno por lo tanto queremos al libro como fundamento piedra de toque ladrillo de construcción de comunidad de universos de civilizaciones y sobre todo como constructor de personalidades el libro sirve para eso para construir personas si un adolescente lee pre-adolescente lee el diario de Ana Frank que se llama de las moscas a José Emilio Pacheco a Sabines estoy pensando en voz alta a los poetas de Silo de Oro y encuentra en ellos ese eco que reverbera en sus oídos y que hace que el embrujo de las palabras transforme su manera de ver sin duda mi infancia es este o sea si un chavito que lee difícilmente se convertirá en un sicario a la larga habrá entendido el valor de la humanidad que está frente a él y en la cual tiene que ser reflejado cuando dicen que los jóvenes no leen yo siempre levanto las cejas absolutamente convencido de lo contrario hoy las series del libro por ejemplo la serie del libro de Guadalajara es un gran ejemplo de que los jóvenes leen mucho más de lo que se desprende de cualquier encuesta ¿no? estoy convencido de ello podemos leer las series de libros atestadas de jóvenes que arrastran a sus mayores para enseñarles el mundo nuevo que se habla entre sus ojos antes era al revés eran esos hombres mayores que llevaban a los niños para intentar convencer de que leyeran aquellas cosas que ellos leyeran ¿no? se ha cambiado y las redes sociales con todo lo apocalíptico que se ha dicho de ellas las redes sociales el internet ha sido un instrumento esencial para el acercamiento de los chavos a los libros tenemos que descifrar sus claves son tiempos distintos en ese sentido pero creo que he encontrado la fórmula me preguntan ¿qué deben leer los jóvenes? yo digo que deben leerlo que se les dé la gana no deben es el enorme mito de hay que leer a los clásicos pues sí, es cierto hay que leerlos pero cuando llegue tu momento no cuando por obligatoriedad haces que por interpósito a personas acaben obviando a los libros o sea, la literatura yo creo que los maestros tienen que leer lo que leen los jóvenes los padres también tienen que leer lo que leen los jóvenes descifrar sus claves sus lenguajes sus niños su manera de ver el mundo para poder entendernos porque si no estamos perdidos la literatura es bálsamo bálsamo para las heridas es ladrillo de construcción de personalidad es es tapa de superhéroe es pañalo para las lágrimas es almohada para tener los más chidos sueños y cama de clavos para tener las más chidas pesadillas porque si no caeríamos en la reducción en el reduccionismo de leer es divertido y no es cierto leer es muchísimo más que eso es 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 la reencarnación instantánea es meterte en otras pieles pedir otras vidas sin necesidad de salir de tu plaza en el valle de Chalco ¿no? tuve la enorme fortuna de vivir esta esta vida pero pero también estoy seguro de que de que de que uno puede hacerse a sí mismo sin necesidad del entorno que que alguien que es tocado por el embrujo de las palabras y se acerca a su biblioteca escolar y descubre que hay un mundo ahí será transformado sin lugar a dudas a veces parezco una suerte de pastor de estos que tocan la cabeza pero no lo soy no no lo soy estoy convencido de la enorme gracia que el libro tiene la gracia en el sentido de transformación y de cómo éste puede cambiar nuestras vidas un libro no puede cambiar al mundo pero puede cambiar a los chavos y lo está haciendo de muchas maneras hoy estamos viviendo una revolución la revolución de las mujeres tenemos que quitarnos nuestros totalismos culturales reconstruirnos dentro de nuestra cabeza para empezar a hacer otros distintos todo lo que aprendimos o todas las complicidades en las que entramos muchas veces sin querer por omisión por falta de visión porque así lo habían enseñado tendrá que ser cenizas y a partir de esas cenizas a ser un mamá como ven qué les pareció Benito seguramente ya lo habían escuchado ya lo conocían qué piensan me gusta su me gusta su pensamiento positivo en realidad yo a veces no soy tan optimista o cuando vemos los datos los números quién lee quién no lee qué pasa en el mundo ahora entonces me gusta su pensamiento positivo porque pues eso atrae más cosas positivas y creo que se desprende claramente su sentir en el sentido de que si nos gusta leer pues contagiemos ese gusto que no sea una imposición eso eso me gusta de su de su manera de pensar cómo compartir el gusto por la lectura por el libro en general me gusta eso lo positivo de su pensamiento gracias alguien más en mi caso a mí me gustó mucho esa parte donde él comenta que en su tiempo cuando ellos este compartían esto de la lectura y la escritura también que ellos tenían ese deseo de cambiar el mundo pero que algo que le alegraba es que quizás aunque no cambiaron el mundo el mundo no los cambió a ellos y que todavía cada día se sigue sorprendiendo y sigue este compartiendo esa parte positiva que dice la compañera entonces es este interesante esta parte ¿no? de decir bueno yo como como esta parte de poder leer y escribir no me dejo este transformar por todas mis circunstancias como aquellos que este que no se detiene hacer este ejercicio y también puedo compartir con otros esta parte de no dejarte este llevar solamente por las circunstancias sino que pueden cambiar ellos dice este el mundo nosotros le podemos compartir esas ideas a jóvenes que pueden hacer esos cambios entonces me me gustó mucho esa parte este que él comentaba a través del video muchas gracias Tocaya esta cuestión de de los lectores y el número de lectores ¿alguien iba a hablar? bueno yo también quisiera compartir que por ejemplo a mí me gustó mucho eso que dijo de la cabeza que es la loca de la casa ¿no? porque pues ahí están todas las ideas y ahí está lo que ahora sí que la creatividad y está todo lo que realmente nos lleva a plasmar en un libro en este caso y pues también me gustó mucho el la manera de en que no debemos imponer lecturas ¿no? por ejemplo a los jóvenes él decía que que pueden leer los jóvenes pues que lean lo que quieran realmente ¿no? porque al final de cuentas este el imponer lecturas pues no es muy gratificante y pues yo creo que en las ferias del libro pues él decía que veía que la mayoría de la gente que compra en este caso libros pues es joven y pues pues sería mi aportación gracias Viviana es polémico como les decías el tema de si leemos no leemos cuántos leemos ¿no? lo que pasa es que se registra el número de libros que se producen el número de libros que se venden cuando se hace algún censo te llegan a preguntar cuántos libros tienes en tu casa y si acaso cuántos has leído y habría que preguntar cuántos han entendido ¿no? porque es muy relativo son son respuestas distintas y no tenemos todavía elementos para ni se han hecho investigaciones en forma para poder analizar y comprender esto ¿no? podemos valorar que la lectura y la escritura van de la mano por una nos sirve para conocer el mundo y otro para expresar lo que pensamos pero no todo mundo ha tenido éxito la suerte de poder hacer esto mucha gente te dice no leo o le preguntas ¿qué pasó? ¿te gustó? y te dice no entendí ¿qué pasa con esto? ¿qué sucede? ¿por qué no comprendemos? si yo les muestro esta abejita ¿qué les recuerda? ¿a qué les remite? a la miel a la miel a la vida ¿a qué más? al polen al trabajo al trabajo claro naturaleza sí en naturaleza en el jalea real ¿no? sí pero no siempre nos significan las mismas cosas ni las imágenes ni las palabras como empezamos cuando arrancamos esta conversación con la imagen de la chica dormida y el libro hay otras personas que tú les dices abeja no recuerda cuando les picó entonces el recuerdo no es tan dulce diría yo pues como como el que comentaron ¿no? entonces hay referentes hay historias que hay circunstancias que van a marcar que comprendamos o no comprendamos o interpretemos de distinta manera si yo les muestro esta imagen a ver ¿qué ven? ¿qué me pueden contar de ahí? todos están unidos todos los personajes que están ahí sentados en la mesa los unen un solo objeto ¿no? que es la manzana porque todos en la historia este en la historia que ellos desempeñan individualmente una referencia importante es la manzana ¿no? en efecto a ver di uno y a ver que alguien nos diga otro por ejemplo Blancanieves cuando se come la manzana ella como está envenenada la manzana se duerme muy bien ¿alguien más? Adán y Eva ¿no? ahí la serpiente exacto muy sentadita también ahí Newton exacto ¿quién más? Guillermo Hermotel ¿quién más? Steve Jobs el de la computadora Steve Jobs el de Apple en efecto ¿pero qué necesitamos para poder decir esto? ¿qué necesitaríamos para poder decir una síntesis de lo que vieron que hay cuatro manzanas que cambiaron el mundo? ¿qué necesitaron para poder argumentar lo que dijeron? imaginación o conocer a los personajes conocer a los personajes saber de ellos tal vez haber leído sus historias ¿no? en síntesis cultura general exactamente cultura general que nos da referentes para poder hacer una interpretación a lo mejor alguien que no ha leído ninguna de esas historias aunque sean cuentos sencillos cuentos clásicos o no sepa quién es Steve Jobs pues le puede decir muy poco a esa imagen ustedes que han leído que han tenido acceso a información que les han contado historias tienen referentes para hacer una interpretación especial ¿no? entonces muchos de los problemas que tenemos para leer y comprender es la falta de referentes exactamente ¿no? y que puede haber muchas cosas que sean disímbolas ¿no? por ejemplo si yo les digo díganme una palabra roja ¿cuál dirían? corazón exacto corazón otra palabra roja sangre sangre en efecto por un lado hay un símbolo que siempre dibujan al corazón hay roquito muy lindo pero también es la sangre y la sangre puede significar agresión enfermedad dolor tristeza en fin ¿no? una palabra rosa díganmela yo me quedé con la roja de pasión muy bien claro claro esa es pasión la rosa la rosa dulzura como a las mamás así como que las relacionas con mamás amor amor también amor igual que la roja no el rosa como que es un atenuante ¿no? de ese rojo ok en efecto y les gusta el rosa o no les gusta el rosa ¿sí? ¿sí? a mí no me gusta por ejemplo a mí me parece un poquito cursi ¿no? ah pues eso es cursi para ese maestro no no es una interpretación muy personal o sea no es ataque a nadie por eso la rosa es mía ¿no? y para mi para el cómodo de mis males bueno no es ella tengo una nieta que todo es rosita 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 entonces la respeto la amo etcétera pero si ustedes por ejemplo ven mi mi closet yo no tengo cosas rosas pero tengo muchas negras que el negro podría tener otro significado como opuesto ¿no? pero ahí interviene pues mi historia mis gustos no sé ¿no? hasta cosas como muy abstractas en esto entonces nuestros referentes de vida uno ¿tenemos o no tenemos? dos somos personas individuales y esas las aplicamos para leer ¿no? en fin que vamos llegando pues le hemos dado todo un recorrido al tema central ¿no? pero finalmente para leer para comprender para saber si la lectura puede ser benéfica y gratificante ¡ay! ya se me caminó y muy importante para uno si una herramienta de vida no la única estamos hablando de palabras ¿no? palabras que pueden propiciar la vida ¿no? que construyen o destruyen hay una violencia verbal al interior de las familias que no me quiero ir todavía ahí porque me se me mueve este bueno ya vieron cómo me peleo con las máquinas ¿no? y hay palabras positivas negativas y neutras ¿quién me podría decir una negativa? guerra guerra muy bien ¿y una positiva? amor amor ¿sí? ¿otra? paz ¿otra? vida vida muy bien abrazo abrazo ¿qué sería? positiva positiva sí y bueno abrazo también puede ser negativo ¿no? en algún momento hay abrazos que asfixien fíjate ahí está exactamente eso ¿no? yo el otro día platicaba con otras personas de otro curso que les decía ¿qué les significa la palabra boda? y la mayoría dijo ay pues unión fiesta alegría esperanza pero hubo por ahí quien dijo la palabra boda también puede significar una venta de alguien una obligación de vivir con alguien ¿no? entonces no siempre las palabras nos traen los mismos recuerdos ¿no? y el lenguaje finalmente nos construye ¿no? que es lo que les decía puede haber cosas que nos destruyen con una palabra pueden hacer más daño que con cualquier otro tipo de agresión pero con una palabra también se puede salvar la vida podemos comprender y el lenguaje que está plantado en muchos de los libros nos permite esto precisamente Michelle Petit dice no es que un libro completo nos vaya a permitir pues toda esta identificación pero hay veces que una una frase una sola palabra uno puede decir ahí estoy ahí me veo eso quería decir y no lo podía hacer denme un segundo voy a tomar un trajito de agua somos seres vivientes estamos hechos de palabras y estamos hechos de historias de historias parte de nuestra vida las abuelas las mamás las que vivimos las que queremos y la idea de poder vincular esta parte de que las personas puedan acercarse apropiarse de la lectura disfrutarla usarla para poder cambiar ciertas cosas la clave está en que sea significativa para la vida no tiene sentido la gente a leer lo que no quiere a leer cosas que no les significan nada que las sienten absolutamente forzadas hay que encontrar ese motivo para leer para hablar para conversar no tiene sentido hablar de cosas que no nos indelizan nada no tiene ningún sentido y bueno lo que les decía la lectura si bien es un espejo para ver al interior para ver nuestro interior también es una ventana para asomarnos al mundo pero siempre y cuando podamos comprender lo que estamos viendo y en esto tiene mucho que ver la educación la educación que todos hemos vivido algunos disfrutado y otros sufrido y algunos de ustedes son maestros y también todos aunque seamos maestros hemos pasado por esos momentos donde sentimos que estamos aprendiendo no sé para qué y que están llegando a nosotros conocimientos quién sabe para qué entonces creo que como madres como compañeras como hermanas algo muy importante que hermanos podemos buscar es que las cosas tengan un valor propio un valor emotivo y un valor intelectual porque somos seres que sentimos y seres que pensamos yo aquí les quise poner a Mafaldita también como un homenaje ya ven que que Kino se nos fue hace poco ¿no? pero decía pues algo con mucha sabiduría con muchas como muchas de las cosas que expresaba el autor ¿no? que nos enseñen cosas importantes ¿no? yo me acuerdo que me enseñaron la raíz cuadrada alguna vez creo que cuando estaba yo en quinto me costó creo que es lo que más trabajo me costó en la primaria y hasta hoy en día jamás le he utilizado entonces lo mismo opera con la con la lectura si queremos que la gente lea y disfruta que comprenda acerquémosle cosas que les permitan darle un significado ¿no? yo quisiera ahorita quisiéramos ahora sí un ejercicio un ejercicio ¿no? y un ejercicio muy del momento muy de pandemia muy de COVID ¿no? ¿ustedes creen que en la actualidad los dispositivos nos facilitan la vida facilitan y propician la comunicación entre las personas que hemos ganado y que hemos perdido con ellos o nos estamos acercando también a un mundo imaginario como el de Ray Bradbury donde este tipo de situaciones culturales no tienen sentido ¿qué opinas? vamos a abrir voy a dejar de compartir voy a abrir el chat y quiero que ahí me escriban brevemente lo que opinan ¿les parece bien? y vamos a abrir el chat perfecto sí también yo les pediría que por favor silencien su micrófono porque si no no nos podemos escuchar no nos podemos Gracias. Se trata de... Exacto. Gracias, Jenny. En efecto. Perdón, ¿pasó algo? No, estaba esperando que escribieran en el chat. Estamos un poco despacio. Se trata de que escriban en el chat. ¿Qué opinan? Si actualmente estamos comunicándonos mejor o no a partir de la tecnología, en particular en el momento en que estamos viviendo. ¿Me permite, Sana, leer en voz alta lo que están escribiendo? Te lo agradezco. No solo te lo permito. A ver, Jenny Tinajero nos dice, los dispositivos electrónicos nos dan la oportunidad de conectarnos con amistades que viven lejos, pero a la vez nos alejan de los que están cerca, haciendo que tengamos menos comunicación. Ana Rosado nos dice, en mi experiencia, las tecnologías me han permitido conocer a mis estudiantes a pesar de las distancias y las condiciones. Ha sido un tiempo para desarrollar las habilidades tecnológicas y ponerte en el lugar de quien recibirá el mensaje. Me parece que es Mariela quien está aquí, dice, hoy la tecnología nos facilita la comunicación, dadas las circunstancias actuales, incluso con la gente cercana a quien no podemos ver personalmente. Irma Ramos nos dice, las redes nos alejan de los que están cerca. Y nos acercan a los que están lejos y no veíamos hace tiempo. Gracias a las redes pude llegar a esta maravillosa plática. Viviana nos dice, nos estamos atreviendo a hacer cosas nuevas y diferentes, pero siempre con el fin de poder comunicarnos. Y por último, Irlanda nos dice, pienso que la tecnología nos ha vuelto insensibles y podemos tener tanta información en nuestras manos que dejamos de ser curiosos. Uy, valiosísimos comentarios y todos podríamos decir que tienen razón. Yo no sé qué va a pasar cuando el confinamiento, cuando la pandemia pase, deseo que sea muy pronto y en efecto es ambivalente porque la tecnología nos ha llevado a comunicarnos distinto, nos ha llevado a estar cerca como estamos en este momento. O sea, a mí me preguntan, hubiera preferido ir a Tabasco a conversar con ustedes, pero qué bueno que tenemos esto, porque si no, no lo hubiéramos podido hacer. Pero también me preocupa de repente que veo a las familias en un restaurante, por ejemplo, que están todos sentados a la mesa, van a comer y todos están con el teléfono. Ahí no se están comunicando o no sé con quién se estén comunicando, pero al interior de la familia no lo están haciendo. Entonces, son muchos ángulos desde los cuales podemos analizar este tema. Ojalá que su uso cada vez sea más productivo, que podamos generar destrezas en las personas, porque ahorita tenemos acceso a muchísima información, pero no toda esa información es conocimiento, ¿no? ¿Qué tanta información estamos recibiendo? ¿Qué tanto sabemos buscarla? ¿Qué tanto podemos analizarla, discernir entre qué es bueno, qué es malo, no nos sirve? ¿Y qué tanto la podemos usar? O nomás la agarramos y la bajamos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay una frase que escuché que me gusta mucho que dice, está en inglés, dice, technology helps, la tecnología ayuda and hurts, y hiere, ¿no? Y hiere yo creo que en ese tipo de circunstancias, porque yo creo que sí duele, por ejemplo, en el caso de la familia que les comentaba, que están y no están juntos, es igual que no estuvieran juntos. Y esas cosas, como familia, creo que sí debíamos preocuparlos. Voy a pasarles dos laminitas más, si me lo permiten, para que podamos separar. Esperen, ya no sé cuál es. Aquí estábamos. Para que podamos escuchar sus comentarios generales y concluir la plática. Bueno, como ustedes bien lo decían, leer es o no peligroso. ¿Leer es para quién, no? Y por eso decía que leer nos hace mejores personas, no necesariamente. Por ahí, por ejemplo, apareció Hitler, y Hitler era un súper gran lector. Pero para qué usó la información que adquirió todo lo que aprendió con los libros, ¿no? Leer no siempre nos hace mejores personas, pero sí nos da herramientas para tomar decisiones. ¡Ay, qué lata! Es el camino al libre albedrío discernir entre el bien y el mal, tomar una decisión voluntariamente, sin que nadie nos manipule, sin que nadie nos utilice, sin que nadie use nuestra voz para comunicar algo que no queremos. Aquí, Michelle Petit, ya se las había mencionada, en cuanto a la lectura reparadora en circunstancias especiales, como la que estamos viviendo, en circunstancias como abandono, como enfermedad, como marginación, es que nos permite escuchar historias, que nos permiten identificarnos con ellas, ubicarnos, generar una paz interior que nos pone a reflexionar y que nos permite ordenar mejor nuestras ideas. Y por eso les preguntaba ahorita, ¿no? Porque yo creo que traemos movidas muchísimas, pero muchísimas cosas, ¿no? Y ahí el libro, pues, creo que nos puede dar un sentido en la vida, nos puede comunicar distintos valores, nos puede dar esperanza, nos puede entender a otros y podemos entender, pues, lo que estamos viviendo de mejor manera, ¿no? Hace ratito un poco lo que decía Benito, ¿no? ¿Cómo queremos trascender en esta vida? ¿Qué esperamos del futuro? ¿Cuál es el mundo que queremos vivir? ¿Por qué eso está en nosotros? Porque eso nada más está en lo que quede, ¿qué podemos aportarle al futuro? No solo es qué futuro deseamos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros descendientes. ¿Cómo nos gustaría trascender, no? Y volviendo al tema de la lectura, ¿no? Pues, un libro no va a acabar con la guerra, pero sí ayuda a alimentar mentes y a veces cambiarlas. Yo lo que espero es que sea cambiarlas para bien, ¿no? Y para que no sucede lo que nos está pasando, ¿no? Esta cuestión de verdades y mentiras, ¿no? Que por ahí salió ese tiburón caballo, ¿no? Y que lamentablemente en redes, pues, tengo que decirlo como TikTok, como Facebook, que sirve para estar conectados de alguna manera. De repente hay personas que no tienen referentes para comprender que esto es falso. Y que trascienden a la vida de las personas y que les arruinan la vida. Ustedes deben haber escuchado por ahí historias incluso de difamación que les ha costado la vida a personas. Entonces, que podamos tener elementos para leer, para interpretar, para no creernos lo que nos están contando. Para buscar vivir mejor, tener una sociedad mejor, más justa, más amable, más consciente, más generosa. No solo viéndonos a nosotros mismos, sino viendo a las personas que nos rodean. Y que podamos decir con derecho, esto no se vale, no se valen los anonimatos. Se vale levantar la voz, decir nuestros derechos sin mentir. Diciendo quiénes somos. Y yo creo que esto es lo que estamos buscando con la lectura. ¿No? No leer. Este es un anuncio de Gandhi que ustedes saben que tiene una publicidad estupenda. Pero este en especial me gustó. Que dice, no leas porque sería más difícil manipular. Y ese es el sentido en el que yo quise conversar esta tarde con ustedes. ¿No? Leer es un peligro para otros. Para quienes quieren manipularnos. Y pues yo los invito nada más a no permitirlo. Pues muchas gracias. Por mi parte es todo lo que yo quería compartir con ustedes, básicamente. Pero ahora sí quisiera como verlas otra vez y escucharlos. ¿Qué piensas? ¿Están de acuerdo? ¿Les gustó? ¿No les gustó? O hay algo que les gustaría agregar. Todos podemos aprender de todos. Entonces los escucho. O las escucho. Somos puras mujeres, ¿cierto? Bueno, Antonio y Ernesto. No es cierto. Antonio y Ernesto. Soy toda oídos. Y Diego, ya le. Ay, maestra, pues yo le quiero agradecer. La verdad es que me voy, de verdad, me quedo con un gran sabor de boca, de verdad. Escucharla a usted, hablar con esa, que realmente disfruta lo que nos está platicando, que lo sabe. Es de las cosas que enamora más. Me quedo también con todos esos títulos que nos recomendó, que recomendaron las compañeras y de verdad le agradezco esta pandemia porque sin esta pandemia, créame que tengo dos hijos, vivo Villahermosa, Tabasco, no tengo familia aquí más que ellos y para mí es muy complicado salir. Y el haber estado aquí con usted, de verdad, le agradezco mucho y es un verdadero placer. Muy contenta que me quede. Gracias, Irma. Bendita tecnología para esto. Bueno, yo quisiera comentar que esto de si leer es peligroso, me gustó mucho porque hablamos de los jóvenes. A veces el hecho de ser joven ya por ello lo consideramos peligroso, ¿no? Y yo creo que más peligrosos son las etiquetas de que los jóvenes lo leen, los jóvenes no quieren, los jóvenes no les gusta. Soy mamá de dos jóvenes. Tal vez sus lecturas sean muy diferentes a las mías, pero están motivados como maestra, como mamá. He visto que los jóvenes están motivados y ya no son como los otros, ¿no? Nosotros nos decían que leer, ellos son muy independientes y leer es peligroso, pues sí, es peligroso, pero también es un peligro que es un riesgo que hay que tomar para cambiar las cosas como son. Gracias, muchas gracias, excelente, excelente. Totalmente de acuerdo. Gracias, Isela. ¿Alguien más quiere aportar algo? Si me permiten, hubo tres, cuatro comentarios que escribieron en el chat y pues quizás sea pertinente que quienes escribieron lo lean. Venga, muy buena idea, Antonio. Por ejemplo, Jenny Tinajero, por aquí está, si puedes leer lo que escribiste, a lo mejor ampliarlo, no sé. Sí, nada más estoy buscando la parte del chat. Ah, sí. Ah, yo compartí un segundo comentario que dice, fue, con el COVID las tecnologías también nos permiten capacitarnos más con conferencias y cursos en línea. Yo ahorita, con lo de la pandemia, sí aproveché bastante en capacitarme. Antes, cuando yo estaba estudiando, acabo de terminar la carrera hace unos meses y justamente cuando empezó lo del COVID, un ingeniero de una clase nos hizo el comentario que si queríamos participar en un diplomado del Teams, una plataforma que era para docentes. Entonces, era exclusivo para docentes, pero pues yo dije, ah, esa es una oportunidad, era, el curso era gratis. Y entonces ya tomé el curso, lo terminé y ya cuando hicieron la entrega de los reconocimientos en línea, pues tuve como una mención honorífica porque aparte en la escuela estuvieron dando por medio de Microsoft unas certificaciones que también fueron gratuitas para los alumnos y yo logré completar nada más tres porque después se vino lo de la pandemia y pues ya no pude regresar a la escuela. Además de que también se vinieron lo que son los webinars y todas las conferencias en línea gratuitas y también otros cursos y diplomados de algunas instituciones que también dieron gratis y pues también las aproveché, el tiempo que se tiene ahorita pues que sea de provecho. En efecto, en efecto. Y afortunadamente hemos tenido mucha oferta. Yo también, yo creo que si no en este tiempo hubiera tenido tanto acceso a tantos, he dado muchos y he tomado muchos, lo cual me sirve pues para aprender más y compartirlos en los que doy, ¿no? Pero en efecto fue un boom y estando aquí, como el tiempo se ha manejado totalmente distinto, nos ha pues dado esta facilidad. Pues muchas felicidades por tu mención, Jenny. Qué bueno que lo has aprovechado. Sí, nada más, gracias. También Marlene y Alicia escribieron, por si quieren leer en voz alta lo que escribieron hace ratito. Alicia la estamos viendo ahí, ¿sí? Bueno, no sé, la maestra Marlene, si vaya a decirlo porque le toca a ella. Si no, pues voy. Pues ya estás hablando tú y luego sigamos con ella, ¿va? Bueno, yo mi comentario iba en, bueno, lo voy a leer tal cual. En esta pandemia los dispositivos electrónicos sirvieron para apaciguar la crisis que en muchos de los seres humanos se desató a partir de la contingencia sanitaria. Durante los días más oscuros, muchos nos refugiamos en talleres, cursos a distancia para seguir aprendiendo. Todos sentimos, el mismo sentimiento valga la redundancia, de, ay, todos sentimos el mismo sentimiento de buscar la otra edad a pesar de la distancia, ¿no? De tener contacto con el otro a pesar de que estemos de computadora a computadora, ¿no? Tantos webinars que se presentaron en el marco de la lectura, del cine, de las artes. Me encantó mucho el proyecto de la cátedra Inés Amor que ofreció la UNAM y donde se desarrollaron debates y reflexiones de lo que se espera de la cultura en México a partir de la nueva normalidad y desde la pospandemia. Bueno, cuando ya estemos en el tramo de la pospandemia, ahorita no podemos decir que estamos ahí, pero lo que ellos avizoran básicamente y ahorita con los recortes que hubo por parte de los feincomisos, o sea, han hecho muchos, muchas reflexiones sobre, ahora, ok, tenemos esta bronca, ¿qué es lo que va a pasar? Como que ya van avizorando, van futuriando que esa estrategia deben de seguir a partir de los cambios abruptos, independientemente políticos, legislativos y pandémicos que han surgido en la cultura, ¿no? Muchas gracias, Alicia. Marlene, te escuchamos. A ver, este, déjeme pongo el chat. Digo, puedes leerlo o puedes comentarlo sin leerlo, no sé. Bueno, sí, Ana, en sí lo que escribí, bueno, es que si bien lo que hemos estado comentando, ¿no?, que las redes y en especial el internet nos permite estar más conectados unos con otros, aunque físicamente no podamos estar cercanos, no necesariamente la comunicación se ha vuelto mejor o más efectiva. O sea, un poco en relación a esto que estaba también comentando hacia el final, de que tiene que ver también mucho en qué es lo que buscamos personal, o sea, cada individuo a qué entra, ¿no? Y lo que buscamos, y depende también en este sentido de si leer es peligroso, ¿no? Y en esta posibilidad que tienes de, pues, de buscar cursos, o hay gente que nada más entra y se la pasa viendo TikTok o se la pasa viendo Facebook y que no puede como discernir entre las cosas que son ciertas y las que no, y los fake news. Y luego gente que hasta a veces se preocupan más, ¿no? Porque la información a la que llegan no es cierta o es exagerada y no tienen esa capacidad de buscar en otros lados. Entonces creo que, pues, hay las dos caras de la moneda, ¿no? Y depende mucho de hacia dónde te diriges. Y de repente en este, pues, como libre albedrío que hay en internet, de repente no hay quien te diga, ¿no? O sea, busca en lugares certificados o hay estas otras opciones. De repente, pues, vas a, y vas a parar a veces a donde no, este, si no sabes, a lugares que en lugar de ser provechosos se vuelven dañinos hacia ti. No sé, bueno, es como la reflexión que me llegó de todo esto que estuvimos hablando y que se estuvo comentando. Muy bien, totalmente cierto y más con los niños, ¿no? Les comparto, alguna vez, este, una prima quería leerle cuentos en la computadora a su niña y se metió y de repente le picó y eran cuentos de niñas, decía, y era una página pornográfica, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, ahí leer se vuelve un peligro. En un sentido totalmente distinto al que hemos estado hablando, ¿no? Pero hay muchas caras del asunto, ¿no? Y yo creo que esto es un tema que da para seguirlo hablando, reflexionando, compartiendo cómo lo hemos vivido de muy distintas maneras. ¿Alguien más? La última y nos vamos. A ver, ¿quién quiere cerrar? Hola, yo. Muy bien, Irlanda. Pues nada más es para darte las gracias. Siempre es un placer escucharte. No es la primera vez que escucho alguna de tus conferencias. El año pasado en la Feria del Libro también. Y bueno, este, aunque, aunque seas la misma Ana Arenzana, siempre lo que comentas es diferente, es muy enriquecedor. Gracias, gracias. Muchas gracias, Irlanda. Creo que ya es momento de cerrar. Por nuestra parte, solo nos restaría agradecerle a Ana por esta conversación tan profunda. Y también, por supuesto, agradecer, pues, al auditorio por su interés, por lo que ofrece la Secretaría de Cultura de Tabasco. Un muy fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias a la Secretaría y a todos ustedes. De verdad, los aprecio y agradezco la oportunidad.